Bubloy, mira, yo no trabajo de gratis. Suéltalo a ver cómo suena la besar. En cuanto que también cuarto Que también cuarto Que también cuarto Que también cuarto Que estamos en cuartos En cual Cuartos Que estamos en cuartos 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 En cuanto Que estamos En cuanto Cuartos 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 No me hables de partner Dios mío Wow Esta noche nos vamos de party Hoy ando con dos amigas más Una de ellas le dice a la otra Vamos al baño Cuando salen estaban más contentas Y el pie, el pie, el pie el party empezó Y el pie, el pie el party empezó A veces no sé qué me pasa Siento que pierdo el control cuando tomo Si estás cerca de mí, me puedes tocar Me puedes besar y me puedes decir Que party empezó El cuarto electrónico Nítido en el interior Me gusta que me motives Adoro la mesa llena de botellas Me encanta la mezcla que está haciendo el DJ Ya casi me voy, no tengo ping Tienes whatsapp, tíramas Si el party empezó El party empezó Jelizalora.net